Apple anuncia el iPhone 12, Google Play Music cierra para favorecer a YouTube Music y Disney anuncia una gran reestructuración enfocada al streaming. Entérate de esto y mucho más en esta nueva edición de Tendencia Z. Ya llegó el tan esperado iPhone 12, exploremos sus mejores atributos. La compañía anunció cuatro nuevos iPhones en un evento virtual. El iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max y un nuevo y más pequeño iPhone 12 Mini, todos equipados con 5G. El iPhone 12 y el 12 Pro estarán disponibles para pedidos anticipados el 16 de octubre y en las tiendas el 23 de octubre. Por otra parte, el iPhone 12 Mini y el 12 Pro Max estarán disponibles para pedidos por anticipado el 6 de noviembre y en las tiendas el 13. El iPhone 12 y el iPhone 12 Mini cuentan con un sistema de doble cámara en la parte trasera, con lentes gran angular y ultra gran angular. Mientras, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Max agregan además un teleobjetivo. También hay un importante y esperado salto a nivel de pantalla y es que el iPhone 12 implementa tecnología OLED y resolución Full HD Plus con una super retina XDR en un panel de 6,1 pulgadas. El procesador que da vida al iPhone 12 es el iPhone A14 Bionic chip que ya estrenó el nuevo iPad Air. Se trata del primer procesador para móviles con tecnología de 5 nanómetros. Dicho procesador cuenta con dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos dedicados a tareas de baja demanda para tratar de mantener equilibrio entre potencia y autonomía. También hay que destacar que el iPhone 12 no incluye ni cargador ni audífonos y los memes no se hicieron esperar. En lo que según la vicepresidenta de la división de medio ambiente de Apple, Lisa Jackson, es una decisión destinada a reducir el desperdicio que afecta al medio ambiente. Y con respecto al precio, el celular más barato en su nueva línea, el iPhone 12 Mini, comienza en $699 dólares. El iPhone 12 Pro Max con la pantalla de teléfono inteligente más grande de Apple de 17 centímetros se podrá adquirir a partir de los $1,099 dólares. En épocas de cambio, Disney ha hecho todo para adaptarse a una realidad de streaming. El gigante del entretenimiento ha obtenido grandes beneficios de producir y distribuir películas en los cines durante los últimos años. Sin embargo, esto ya no es tan sencillo con la llegada de la pandemia global de este año y el streaming cobrando cada vez más fuerza. Han realizado una amplia reorganización estructural de su división de entretenimiento, con departamentos exclusivos para la distribución, con decisiones cruciales como si la película irá a los cines o se verá exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney Plus, y la creación de contenido ahora estará separada de la distribución. Nuestros equipos creativos se concentrarán en lo que hacen mejor, crear contenido de clase mundial basado en franquicias, mientras que nuestro equipo de distribución global recientemente centralizado se centrará en entregar y monetizar ese contenido de la manera más óptima. Declaró Bob Chapek CEO de Disney. Disney ha adquirido y acumulado durante los últimos años un gran catálogo que incluye a producciones de ESPN, Fox, Lucasfilm, Pixar, Marvel y todo lo que ya tenían propio de Disney, dando como resultado una potente combinación centrada en las tendencias de streaming actuales. En otras noticias, Google sigue apostando por la diversificación de YouTube. Para competir con Apple y Spotify, Google le está dando más fuerzas a YouTube Music con el cierre definitivo de Google Play Music. La Play Store invita a sus usuarios a pasar las listas de reproducción a la plataforma de YouTube. Lo que todavía no queda claro de esta estrategia de transición es si los usuarios de la antigua Google Play Music estarán dispuestos a migrarse a la nueva app, que una vez instalada te permite transferir los datos de tu cuenta anterior a YouTube Music. Y con esto finalizamos esta edición. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el iPhone 12 será superado por otros teléfonos en el mercado? Nos leemos en comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio del programa que marca la pauta. Tendencia Z.